¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Bolea News con esto de la Liga MX. Ya estamos en la jornada 3 y sin más pues vamos a empezar con lo que nos interesa. Como vieron estamos modificando aquí un poquito el lugar. Como vieron ni siquiera tengo la silla en la que están los otros vídeos. Nada más tengo ahorita un balón que lo tengo aquí en especial porque me lo trajeron los Reyes Magos. Y voy a estar poniendo por aquí más cosas para que se vean mejor estos vídeos. Y bueno sin más vamos a empezar a lo que vinimos. Vamos a empezar con los datos y estadísticas que nos dejó la jornada 2 que acaba de pasar este fin de semana. Primero que nada les voy a poner la tabla general que ahorita está en primer lugar Toluca que empezó jugando muy bien. Quizá no volvió la primera jornada pero les dije que había empezado bastante bien. Después sigue Lobos Wap que yo creo que es la sorpresa. Esperemos que se pueda mantener así y Loger competir bastante por esta liga. Tercer lugar están las Chivas me parece que han hecho también un excelente torneo. El América ya jugó. Tiene una victoria. Está pues en puestos de liguilla. Y el Cruz Azul que es el subcampeón la verdad no empezó nada bien. Lleva un punto pero pues son las primeras jornadas. Todavía no llegamos ni siquiera a las primeras tres jornadas que son el llamado corte de caja para ver cómo van a empezar los equipos. Como si las primeras tres jornadas fueran de chocolate. El América regresó a la competencia y hasta ahorita tiene 18 partidos seguidos sin perder. Y a ver si es posible que alcancen el récord que me parece lo tiene Mario Carrillo igual con el América en el 2005 si es que no me equivoco. Y por el otro lado está el Veracruz que tiene 12 partidos sin ganar. La verdad ya está sumido bastante feo en el drama del descenso. Como les digo Lobos Wap me parece que es su única salvación porque Puebla les lleva 20 puntos que son muchísimos. Como sabemos el consciente del equipo recién subido es mucho más volátil que el de los demás. Entonces por ahí sería prácticamente ya la única esperanza. Pero aún así está súper difícil. Lobos Wap está jugando bien. Y haciendo las matemáticas un poco si Lobos Wap consigue nueve puntos más este campeonato obligaría al Veracruz a hacer una campaña de 27 puntos que creo que a lo mejor cuando Cautemos Blanco estuvo con ellos lo lograron. Pero antes de eso no me acuerdo que el Veracruz haya hecho tantos puntos. Entonces es posible que ese descenso sorprenda y se defina desde antes de la mitad del torneo. Pero pues hay que esperar todavía para verlo. Todavía estamos en la recta final del fútbol de estufa. Hay algunos movimientos en la liga. Quizás los más sonados de esta semana fue Marcone que se fue a Boca Juniors. Un amigo estaba en Argentina y subí una foto que me gustó mucho porque aquí se las voy a compartir. Saludos Memel si es que ves esto. También la transferencia que les estaba platicando la semana pasada de la América de Nico Castillo terminó por caerse. Al parecer quería mucho dinero el Benfica y pues no se pudo lograr esta transferencia. Y en la América la verdad he leído mal ahorita. Estaba buscando a Bocelli. Se dijo que también a Luke de Jong, a Nico Castillo y pues ninguno de ellos se ha dado. Todavía quedan algunos días. Esperemos que logren firmar algo. Pero te están diciendo que incluso ya no van a firmar nada con lo que tiene. Con lo que tiene porque regresa Menés. El cielo está jugando mejor que también parecía que se iba. Y bueno lo más llamativo también es que Diego Lainez terminó por irse al Betis. Me parece que una de las razones principales fue porque estaba Andrés guardado y esperemos le ayude bastante y que le vaya bastante bien a Diego Lainez. Esperemos ver si este fin de semana ya debuta. Ojalá que sí. Y bueno ahora sí ya vamos a empezar con el análisis de la jornada que va a empezar que es la número 3. El corte de caja como les había dicho del torneo para ver ahora sí cómo van los equipos. Y por aquí les voy a ir poniendo de cada partido los momios de las apuestas si es que a ustedes les gusta eso. Y yo también les voy a ir diciendo cómo creo que va a quedar el resultado. Antes de pasar a la proyección de la jornada les recuerdo que me ayudaría mucho si le dan like al vídeo. También si se suscriben al canal si no están suscritos todavía. También que activen la campanita para que les llegue una notificación cada que suba vídeo en el canal. Vamos a empezar con los partidos del viernes botanero que son el primero de ellos Morelia recibiendo a Veracruz. Esto a las 7 de la noche en la transmisión por TVA Seca. Y estos dos equipos la verdad se encuentran yo creo que en uno de sus peores momentos. Como les dije el Veracruz se encuentra sumido y ya está prácticamente descendido. Sería un milagro si no lo hace. Y el Morelia empezó bastante mal. Me parece que va en penúltimo lugar. Solamente arriba de Cholos. Yo creo que va a ser un partido que o una de dos o va a dejar mucho que desear. O los dos equipos al estar tan bajo va a ser un partidazo. Esperemos que haya muchos goles. Aquí el favorito es Morelia. Ya se los había puesto por aquí. Pero yo creo que va a ser un empate. Creo que Veracruz va a lograr sacarle un punto al local en esta ocasión. El segundo partido del viernes que también es por TVA Seca. A las 9 de la noche es Puebla recibiendo a Santos. Un partido pues quizá también un poquito flojo porque Santos a pesar de que le ha ido bien en los últimos dos torneos no empezó bastante bien ahorita. Perdió contra Lobos que eso sorprendió a muchos. Entonces tiene una victoria y una derrota. Y Puebla no empezó muy bien pero es el nivel que ha llevado más o menos. Aquí sí me la voy a jugar como están las apuestas y me voy a ir con un empate. Pasando a los partidos del sábado. El primero de ellos es a las 5 de la tarde. Por imagen TV Querétaro recibiendo al Monterrey. Un partido en el que Querétaro de nuevo está en los últimos lugares. Se desarmó muchísimo para este torneo. Y Monterrey goleó la primera jornada. La segunda ya no fue tan espectacular. Pero yo creo que como están aquí las apuestas va a ser muy evidente el resultado de este partido. Y Monterrey va a ganar a Querétaro a domicilio. A menos que el Querétaro despierte en esta tercera jornada y logre sorprender a todos. Yo creo que sería un rompequinelas bastante difícil de hacer. Pero podría pasar. Vamos a estar atentos con eso. El segundo partido del sábado es el América recibiendo a Pachuca en el estadio Azteca. Se presenta el campeón en su casa. Y bueno este partido va por Televisa evidentemente. El América que no jugó la primera jornada. En la segunda le ganó bien al Atlas. Aunque al final se acercó el Atlas al marcador. Y el Pachuca que la primera jornada fue goleado. Pero la segunda se recompuso y es el mejor partido. Pero yo confío en que el América va a hacer una buena presentación en su estadio. Y debería cumplir con el pronóstico y ganar el partido. El tercer partido del sábado son los Tigres recibiendo a Cruz Azul. Me parece que es uno de los dos partidos más atractivos de la jornada. Esperemos que sea un partidazo. Y la transmisión de este partido va a ser por Isi. No sé si vayan a transmitirse por otros lados. Pero de momento la oficial es que va a ser por Isi. Eso está un poco extraño. Aquí el favorito es Tigres que va a ser de local. Y además Cruz Azul no empezó nada bien este torneo. Los Tigres tampoco es que hayan empezado de la mejor manera. Pero pues están en casa y en casa son muy poderosos. Aquí yo espero que el Cruz Azul ya reviva. Que se ponga las pilas y sorprenda. Quizá no ganando el partido. Pero yo creo que yo me la voy a jugar porque va a ser un empate allá en Monterrey. Pero sea como sea, más que el resultado, me gustaría que fuera un excelente partido de fútbol. Porque la verdad son de los dos equipos más fuertes de la liga. Y bueno, vamos ahora con los partidos del domingo. Es una jornada un poco rara porque hay cuatro partidos en domingo. Eso la verdad no me acuerdo que haya pasado desde hace muchísimo tiempo. No sé si antes había tantos partidos en domingo. Aquí comentenme si ustedes se acuerdan de tantos partidos en domingo. Va a haber cuatro. Pero bueno, el primero del domingo es los Pumas recibiendo al Atlas. Esto en CU. Evidentemente en su horario de siempre a las 12 del día. Y por Televisa Deportes. Y aquí los dos equipos llegan quizá en un mal momento. Atlas va mejor ahorita que Pumas. A pesar de que perdió contra el América. Y los Pumas, igual que el Cruz Azul, después de ser eliminados en Liguilla, me parece que fue duro el golpe de ser goleados. Y pues no empezaron nada bien. Pero el Atlas va a la casa de los Pumas en su estadio. Y con el horario, que la verdad es bastante pesado. No solo por la altura, sino por el calor a esa hora del partido. Entonces yo creo que esta localidad le va a ayudar ahora a Pumas. Y me la voy a dejar aquí porque Pumas va a ganarle al Atlas. El segundo partido del domingo es Lobos Wab recibiendo al Necaxa. Esto a las 4 de la tarde. Y la transmisión va a ser por Televisa. Recordemos que Lobos Wab ahora va a estar siendo transmitido por Televisa. Y aquí extrañamente el favorito es ya Lobos Wab, incluso en las apuestas. Porque pues empezó con toda esta temporada y por el otro lado el Necaxa pues es un equipo que ha ido pues muy calladito. Ahorita perdió en la Copa a mitad de semana contra el América. Entonces yo creo que se va a cumplir el pronóstico y Lobos Wab va a seguir sumando ahorita de 3 y esperemos que se siga manteniendo así todo el torneo para ver hasta dónde puede llegar este equipo. El tercer partido del domingo es a las 6 y media de la tarde. Las Chivas recibiendo al Toluca. La transmisión de este partido va a ser por Chivas TV y por TDN. Y junto con el partido de Tigres y Cruz Azul, me parece que este debería ser de los mejores partidos de la jornada. Y es esto no tanto por los planteles como Cruz Azul y Tigres, pero sí porque los dos equipos están en buen momento. Creo que son el 1 y 2 de la tabla. Entonces debería ser un partidazo. Y aquí el favorito en las apuestas ahorita es Chivas. Pero yo creo que yo me la voy a jugar al revés porque Toluca va a ir a ganarle a Chivas y se va a despegar como primer lugar en la tabla general. Y en el cuarto partido del domingo a las 8 de la noche, en horario como si fuera la final del torneo, va a estar León recibiendo a Xolos. Esta transmisión va a ser por Fox Sports. Y aquí los Xolos llegan siendo último lugar de la tabla general. Y el León no ha ganado todavía. Lleva dos empates. O sea, se podría decir también que no ha perdido. Pero pues eso no quiere decir que esté jugando bien. Aunque se enfrentó, me parece que a Tigres y Monterrey. Entonces fueron equipos fuertes. Entonces aquí el favorito en las apuestas es el León. Pero yo creo que los Xolos ya se van a poner las pilas. No pueden seguir en caída libre. Y van a arrancar León en su casa. Pero aquí les voy a estar poniendo toda la predicción que hice. Y aquí los aciertos que tuve de las dos semanas anteriores. Y vamos a ir viendo cada semana cómo van estas predicciones. Y bueno amigos, pues ya llegamos al final del video. Espero les haya gustado y les haya servido para informarse cómo está yendo ahorita la liga. Pero lo más importante es ustedes qué opinan. Aquí abajo pónganme cómo creen que va a quedar esta jornada. Cuáles partidos creen que vayan a hacer los rompequinielas. Y bueno, yo estaré leyendo sus comentarios. También ya van a regresar los reaccionados a mi partido. Mi torneo está a punto de empezar. Entonces para que me sigan ahí dentro de todo este torneo a ver cómo nos va a mí y a mi equipo, que es el poli. Y mientras tanto nos estaremos viendo en los siguientes videos. ¡Adiós!